Día de ventolera Menos mal que los únicos daños que ha habido ha sido esto Así que vamos a meterle mano hoy a este junípero Venga, vamos allá Bueno, ya estamos aquí un poquito a resguardo Aquí está el junípero Vamos a darle una vueltecita para que veáis Fijaros, la vena ¿Vale? Que se ve ahí Esto es un tanuki Que si os fijáis ahora os acerco un poquito la imagen Espero que no salga muy quemada Que seguro que saldrá quemada por el color blanco de la madera ¿Vale? Es un tanuki, o sea que fijaros lo bien agarrado que está Y que ya prácticamente no se nota ¿Vale? Parece uno de estos juníperos viejos Que ya tienen la vena tan marcada Que parece una parte independiente del árbol Y nada, vamos a darle una vueltecita para que veáis Y vamos a... El primer trabajo que voy a hacer es Lógicamente limpiar Porque esto lo que vamos a intentar hacer es Hacer el diseño del árbol con las menores ramas posibles Pero bien definidas ¿Vale? Las pocas ramas pero bien definidas y marcadas Sinceramente no sé cuál es el frente que tenía elegido el propietario ¿Vale? No sé si será este Si será este de aquí Lógicamente tiene que ser uno en el que se vea el nacimiento de la vena Aquí se ve Aquí se ve también Aquí se ve también Pero aquí ya no se ve O sea que tenemos que ir viendo ¿Vale? Entonces yo de momento no voy a mirar nada Lo único que voy a hacer es limpiar Seleccionar bien ese follaje Y ya una vez que esté bien limpio y tal Ya vemos las características de la madera Y ya pues propongo un frente A ver si al compañero le gusta Así que venga, vamos allá ¡Gracias! 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 Y aquí terminado Esta vez le he quitado los focos Tiene luz Luz natural De manera que así por lo menos No salga tan quemado El blanco de los De la madera muerta Hemos hecho un cambio de ángulo De plantado Esto luego lógicamente El año que viene tendrá que ir a su macetita Pero en definitiva Ya está aquí el árbol Creado con menos ramas Más espacios En un tema de bonsai Es muy importante No solamente el verde Sino también Los espacios que dejamos Que muestren el camino también de la madera Y lo que he dicho No tiene ningún sentido Que haga un tanuki Buscando una madera Con jeans Con tal y cual Y luego Oculte toda esa madera Detrás del verde ¿Vale? Entonces En un juni Pero es normal Porque normalmente Se trabajan todos con su shari Su madera muerta Y tal Entonces es normal Tener poco verde Y enseña la madera Pero en un tanuki Que encima se construye Alrededor de una madera Pues lógicamente Es mucho más Más importante Una vueltecita Para que veáis Como ha quedado Por todos los ángulos Aquí veis la inclinación De la De plantado De su futuro Plantado Siempre y cuando Al dueño le guste Claro Y aquí veis Como ahora tienen Pocas Pocas masas de verde Pero bien definidas Y a solera Lógicamente queda Pues que vayan cogiendo Su 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 solera Y vayan Vayan engordando Y densificándose ¿Vale? Bueno pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y nada Nos vemos en el próximo ¡Gracias!